¿Dónde andará? Aquella ingrata que me dejó abandonado Y a mí lo que más me duele Que ya de mí se ha olvidado Y a mí lo que más me duele Que ya de mí se ha olvidado Más el dolor hacia gritos Y angustiado corazón Me está haciendo consolido Sufrir sin consolación Me está haciendo consolido Sufrir sin consolación Solo le digo a la ingrata Que si no ha de volver nunca Con su desprecio me mata Hasta llevarme a la tumba Porque sin ella no vivo Y a este dolor me derrumba Me dediqué tanto a él Y ese recuerdo me mata Y más me muerde la duda Saber que ella es tan ingrata Y más me muerde la duda Saber que ella es tan ingrata Yo por mi vida ofrecerle Hoy solo sueño adorarla Y eso es lo que más me duele Que ya no puedo olvidarla Y eso es lo que más me duele Que ya no puedo olvidarla Su desprecio me atormenta Ver lo que fuimos los dos Pero lo que más me duele Se fue sin decirme adiós Pero lo que más me duele Se fue sin decirme adiós Solo le digo a la ingrata Que si no ha de volver nunca Con su desprecio me mata Hasta llevarme a la tumba Porque sin ella no vivo Ya este dolor me derrumba